¡Muchas gracias por el pase, Juliana! La noticia del día es... Gianluca Lapadula no arrancaría de titular ante el combinado de Alemania. Y es que Juan Reynoso paró un once tentativo y al parecer el bambino no se habría recuperado del todo de la torsión que sufrió en el tobillo derecho. ¿Qué once paró Juan Reynoso para enfrentar a los teutones? Pues Galese en el arco, Araujo y Abram serían la pareja de centrales, Advíncula por derecha y Marco López por izquierda. En el medio campo Tapia, Aquino y Cartagena y en el ataque por derecha Carrillo, Canchita González por izquierda y como único punta Raúl Lapulga Ruiz Díaz. Nosotros tuvimos acceso a la conferencia de prensa que brindaron dos jugadores, justamente André Carrillo y Edison Flores. La realidad de ellos es que ellos son mundialistas y nosotros no. Igual sabemos que nosotros también pudimos ser mundialistas, solo que por pequeños detalles muchas veces no se dan las cosas. Así que es un partido amistoso, pero que lo vamos a jugar como si fuese un partido oficial para medirnos. Sí, Raúl es un gran jugador, importante. Regresa, está muy contento, lo veo muy feliz de poder estar aquí y reincorporarse al equipo que él ya conoce. Está aquí para su mano. Muy bien, Juliana, y de esta manera el equipo ya quedó listo para su viaje a Alemania. Este viernes partirá de España a las 8.30 de la mañana y entrenará a las 6 de la tarde. Nosotros estamos a la expectativa de cada movimiento de nuestra selección peruana. Volvemos a estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!